Sí, buenas tardes familia. Estamos hoy en Downtown St. Cloud. Muchas personas me preguntan que como es esto aquí, pues fíjate, aquí lo tiene. Bueno, esto es First National Bank, Welcome Center. Este es el Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio. Y esto es Downtown St. Cloud. Déjame poner la cámara bien para que pueda grabarlo todo bien chévere. Mira, esta es la calle principal de St. Cloud. Hay muchos restaurantes, muchos negocios. Veo varios hoteles pequeñitos. Y al frente está la alcaldía, ese edificio que ves al frente ahí. Bueno, mira, quiero que veas cómo es esto aquí, ¿ven? Muchos negocios pequeños. Esto es bien nice, bien tranquilo. Fíjate, St. Cloud es un poquito más económico que Orlando. Pero está más apartado. Pero mira que nice esto. Y veo que, mira, nadie está con máscara. Ya se acabó la pandemia. Todo el mundo, ¿verdad? Vamos a entrar hasta allá, claro que sí. Mira, aquí tienen varios restaurantes. Y esta es la alcaldía de St. Cloud City Hall. Aquí es que está el alcalde. Y hoy, pues como es sábado, pues no pensaba que iban a haber tantos carros, pero ok. Pero esta es la alcaldía. Aquí está el departamento de la policía. Lo vi, ya hace un ratito. ¿Dónde fue que lo vi? ¿Qué es esto aquí? Ah, esto es la de los venas. Sí, pero yo vi la estación de policía. No me acuerdo, ¿verdad? Bueno, anyway. Yo me acuerdo cuando hace muchos años atrás había unos festivales que hacían el primer domingo de cada mes. Desde que se me vio el café. El primer domingo de cada mes. Y yo participé una vez. Monté un kiosco. Y no gané mucho dinero, pero aprendí mucho. Pero mira, esto es Downtown St. Cloud. Qué nítido está esto. Es más, miren, esta calle es la 10. Aquí mismo fue. Esta calle la cerraron. Y tiraron tremenda fiesta aquí. So, mira, te traigo información de San Claudio. Aquí está. Mira, dicen que aquí están alquilando apartamentos. Empezando en 895. Mira, para que los llamen. Si está buscando un apartamentito, pues mira, ahí es. Vamos a parquear, para que. Que tengo al policía detrás de mí. Estoy buscando. Ya, pásame, policía. Sí, mijo, que me cogiste tomando videos. Estoy haciéndome que estoy escribiendo algo. Ok. Si vamos a salirnos de aquí, viste el policía ahí. Me pudo haber dado un ticket. Y me dio un break, fíjate. Así que, el policía se portó bien conmigo. Mira, a ver, para que veas. Esto es bien lindo aquí. San Claudio, Florida. Si te gustan este tipo de videos, suscríbete a este canal. Dale like al video. Dale, mija. Si te gusta el canal, dale like. Suscríbete. Te quiero ayudar con información acerca del centro de la Florida. Cómo es la vida aquí. Voy a empezar a hacer una serie de videos de dónde conseguir trabajo en Orlando. Todos los apartamentos más económicos en Orlando. Mejores videos. Estoy comprándome equipos para aumentar la calidad de los videos. Porque quiero, ¿verdad? Quiero traerte calidad. Vamos a tirarnos por aquí. Deja de hacerte el vecindario aquí alrededor del downtown. Mira, aquí tienes una biblioteca. Para que veas cómo está. Aquí está un pueblito chiquito, mira. Pueblito chiquito, ¿ves? El edificio más alto creo que tiene tres pisos. Con la excepción de la alcaldía. Esto es tranquilito. No te voy a decir que es campo porque no es verdad. Pero es un ambiente rural. Country. Yes. Y aquí hay mucho latino. Dale, mija. Dios te bendiga. Ajá. Entonces nos tiramos por aquí. Vamos a ver San Claudio. Ya que estamos aquí. Vamos a darle la vuelta a esto aquí. A ver para que veas cómo es esto aquí. Ahí hay un garage sale. Aquí hay casitas más viejitas. Como toda ciudad. Tiene su sección más afluente y su sección más económica. Y aquí tiene una opción. Pero mira, San Claudio sí es económico. Este, mira esto. Ajá. ¿Dónde me tiró? Ah, mira. Y ahí está el coso de este grandote. El de agua. ¿Ves? Que es bien famoso aquí en San Claudio. Espérate. Ajá. Me compré una mejor cámara. Así que voy a probar mejores videos. Ok. Vamos a ver aquí a la derecha. A ver cómo es esto aquí. De nuevo. Estamos mirando. Esto está al ladito de la 192. Eso te lleva a todas partes. El Turnpike está cerca. O sea, el Turnpike te lleva a Orlando o a cualquier parte de la Florida. Si hay industria. Si hay trabajo. Mira para que veas cómo es esto aquí. Esta calle me gusta. Con los cosos de estos que le guirman de los árboles. Eso es bien típico de la Florida. Eso se llama Spanish Moss. Aquí donde quiera hay palmas. Y donde quiera hay este Spanish Moss. Sí, mira. Y ahí está. ¿Viste? Solo que nos fuimos fueron dos cuadras. Estoy también en los trámites de buscar a la persona indicada para que conteste las llamadas. Porque no lo voy a hacer más. Voy a contratar a alguien que lo haga porque me toma demasiado tiempo. Yo quiero hablar con todos ustedes. Pero a veces estamos hablando una hora por teléfono y se me ve el día. Y no. Tengo que tirar videos. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es tirar videos y promocionar mi compañía. Si tienes preguntas, ve a mi página. Paraíso en Orlando tengo muchos recursos ahí. Paraíso en Orlando.com tengo recursos para ayudarte a mudarte para el centro de la Florida. Ahí te tengo un enlace para el realtor que uso. Tengo un enlace para la persona que hace financiamiento. Tengo un enlace ahí para los móvil homes que vendo. Así que en esa página encuentras todo lo que necesitas. También tengo un enlace ahí para las t-shirts que estoy vendiendo. ¿Quieres cooperar con la causa y ayudarme a pagar la gasolina? Este, cómprate una t-shirt ahí en mi página paraísoenorlando.com. Todo eso se encuentra allí. Y aquí, si no me equivoco, está el laguito. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Viste, esto es bien lindo, bien lindo. De nuevo, las casitas en esta sección. Hay urbanizaciones nuevas. Sí las hay. Estoy deseando la sección antigua de San Claude. Este es bien lindo, bien lindo. Y creo que ese es el lago Leitojo. Que hay mucho entretenimiento, muchas cosas que hacer ahí. Vamos a verlo. Ah, y me compré un software, no sé la palabra en el... Pero un programa que me va a ayudar a editar los videos para que no tengas que ver estas partes largas. No sé si te gustan, pero... Míralo ahí, el laguito. Pues claro que sí, bro. Míralo ahí. Ajá. Lake Toho. Este es el laguito local. Ahí puedes traer tu lancha. Puedes traer un kayak. Puedes traer, este... ¿Cómo se llama? Un... Ah, wow. Un tremendo aguacero que está cayendo allí. Lake Toho. Este, mira. Tremendo aguacero que está cayendo allí. Ahí, papá. Ok, déjame poner la cámara aquí. Porque aquí se cae mucho guardia y no quiero que me vean tocando la cámara. Yo dame un break. Deja que estos cajitos me pasen. Pasa, amigo. Pasa así. Dale, dale. Que tú tienes prisa. Y yo estoy paseando. Ajá. Sin cloud. El laguito Lake Toho. Ajá. Sí. Mira que nice. Claro que sí. Sí. Compramos una t-shirt. Ah, y voy a hacer unas tacitas también que estoy vendiendo. Voy a hacer unas gorritas también. Que todo eso, si quieres cooperar con la causa. Esto se llama Lake Front Park. So, búscalo en Google. Si quieres ver más fotos detalladas. Hay varios restaurantes. Hay una marina. A ver, que tienen lanchas ahí. Todo el mundo tiene eso aquí. Aquí también hay una compañía que te alquila un callao. Te alquila una lancha. Bien chuli snacking. Esto es bello aquí. Esto es bien lindo. Yo, perdóname, familia. Yo no soy muy técnico. Perdóname, que se me olvide. Muchas familias. Mira que nice. Mira que chulería. Tienen, ¿verdad? Tienen los, ¿cómo se llaman? Los kiosquitos estos. Para que hagas un barbecue familiar. No te tienen que gastar mucho dinero. Pueden caminar por aquí. Juegan los niños. Esto es bien sano. Aquí nadie se mete con nadie. Mira que chulería. ¿Viste? No se pueden reservar aquí. El primero que llegue es el lugar. Eso hay que, tienen que enviar a alguien tempranito a que se sienten en el lugar. Entonces, algo que te voy a enseñar. Que alguien me porfijo que esto no es playa. Y yo, ok. Mira. Mira. Qué nítido. Claro que sí, papá. Mira. Y aquí tienen, ¿verdad? Tienen el path. Que puedes caminar por ahí para abajo. Claro que sí. Para eso tienen el puentecito. Y alguien que me porfijo me decía que no. Aquí tienen una playita que puedes nadar. Mira, yo veo gente tirada ahí en el agua. Aquí puedes nadar. Puedes jugar voleibol. Tiene arena. ¿Viste? Para que veas cómo es esto aquí, papá. ¿Viste? Que hay gente tirada en el agua. Esto. Y mira, tiene una islita allá. Una playita así para que te metas en el agua para ver que sí. Yo no, esto es un parque público. No, no, este letrero vale la pena que me baje del cajo. Vamos a bajarlo para ti. No estoy parando el de esto. Me voy a bajar del cajo. Porque quiero que veas este letrero. Que lo encontré bien gracioso. Y de una vez, vamos a aprovechar de que estamos aquí. Lo que tengo que tener cuidado de no sacarle la cara a nadie. Vamos para allá. Mira. Gente en la playita. Bien nice. Aquí esto es un buen spot para hacer un picnic. Yo he venido aquí. ¿A qué me meto? Mira. Una playita con arena. Claro que si no me quiero meter en la arena. Por ejemplo, que no quiero que se me ensucia las tenis. Pero. Esto es lo que quiero que veas. Beware of alligators. Nada a tu propio riesgo. Y ten cuidado con los alligators. Wow. Pero. Mira que chulería. Mira a ver. Bueno. Creo que esos pabellones grandes sí hay que reservarlos. No sé. Tengo que chequear. Pero. Si quieres reservar uno. Ahí tienes el número. Fíjate. Parts of migration. Puedes llamar y averiguar. Ahí. Que hay mucha vida silvestre. Esto es bien familiar. Bien chévere. Te lo recomiendo. Puedes venir aquí. Correr bicicleta. Caminar. Traer a la familia. Enamorar a la novia. Mira. Ese es el spot. Yo he hecho un picnic ahí anteriormente. Hace mucho. Un tiempo atrás. Anyway. Viste que puedes traer tu sombrillita. Así se ve. Que él trajo tu sombrillita. Para que él esté en la islita. Este teléfono. Esta pura es que me voy a comprar un teléfono nuevo. Y equipo nuevo. Tengo una cámara que ya me la compré. Y compré equipo para darte mejores videos. Y editar los mejores. Pero mientras tanto. Brego con lo que tengo. Brego con lo que tengo. Y te enseño. A María. Vino alguien. Chico. Pero por qué me tienes que ensuciar. Eso me molesta la gente. Bueno. Vamos para el yo móvil. Y mira. 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 Mira lo que veo aquí. Viste. Una parejita. ¿Los ves? Caminando. Mira. Esos son cranes. Mira. Son tres. Sí. Siempre hay un macho y dos hembras. Siempre que los veo. Los ven en tres. Mira. Qué chulería. ¿Viste? Mira silvestre. Ahora viene un cocodrilo. Se lo come por debajo. No. Mentira. Mentira. Mira. Qué lindo. Mira silvestre. Aquí en la Florida. En vivo. A todo color. Mira. A veces acá. Que viene con su lancha. Con su lancha. Y me sorprende. Que no haya más lanchas en el agua. Hoy es un sábado. Será por esa. Esa lluvia que está cayendo ahí. No sé. Pero este se tiró. Este dijo. No. Yo no me aguanto. Pero ven. Vida silvestre. Mira este con su lancha. Bueno. Bueno familia. Espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti. ¿Seguimos? Sí. Vamos a seguir. Vamos a darle el tour completo. Claro que sí. Por lo menos hasta el final de esta cajetera. En el Jomobil. Que me está fallando. Pero. No está por él. Ay. Coño. Vamos para allá. Sí. El Jomobil me está cogiendo un fallo. Pero no está por él. Tengo un mecánico que me está ayudando. Y decidí tirarme para acá hoy. Vamos a ver. Que sea lo que Dios quiere. Este es bien lindo. Este. Si seguimos por ahí para abajo. Llegamos a St. Cloud. Pero yo quiero enseñarte la vuelta al ladito. ¿A dónde llega esto? De nuevo. Estamos en un tour de St. Cloud. Dándole la vuelta a Lakefront Park. Vimos a Downtown. Y estamos más chineando por aquí. A ver lo que vemos. Que el guardián no nos vea aguantando la cámara. Eso es lo importante. Sí. Te recomiendo que vengas para acá. Si quieres pasear. De nuevo. Es un buen sitio. Para que traigas a la novia. Sí. Traigas a la novia para acá. Sea la novia tu esposa. O no estés casado. Y sea novia de verdad. Pero yo siempre pienso que la esposa es tu novia. 100%. Así que. Pero para los que no se quieren casar igual que yo. ¿Qué es esto? Mira. Mira. Se sentaron allí. Trajeron sus sillitas. Ahí. Vean ellos. Y nadie los molesta ahí. Ok. Mira. Aquí se está vendiendo esta. Pero. Aquí vamos a la derecha. Porque se me acabó la cajetera. Ok. Seguimos por aquí. Llegando. Y por ahí seguimos para St. Cloud. Vamos allá. Sí. Seguimos por aquí. Vamos a darle la vuelta. Está sentado. Aquí la casa. Pues mira. Aquí sabe que son más nuevecitas. Viste. De las que vimos ahorita. Estas son más nuevas. Claro que sí. Y están mejor construidas. Son en bloque. Muchas de ellas. Viste. Y aquí no hay Home Association. Porque he visto lancha. He visto a Arviz. Estacionado al frente de la casa. Que si tuvieras Home Association. No te lo permitirían hacer. Mira una ardilla. Mirando a St. Cloud. Me encanta. Lo encuentro muy lejos de donde yo opero. Porque lo mío usualmente es Orlando. Pero de vez en cuando me tiro para acá. Y te enseño esto que está aquí. Que está bien lindo. Mira esa que está ahí al final. Es la 1.92. Pero yo no quiero llegar a tanto más. Yo estoy buscando la 10. Para la derecha. Para enseñarte la otra parte de downtown. Entonces te enseñé. Downtown. Te enseñé Lakefront Park. Te enseñé la sección más nueva. No vamos a ver hoy urbanizaciones nuevas. Porque no tengo el tiempo. Pero. Aquí en la 10. En la 10. En la 10. En la 10. Vamos a la derecha. Y llegamos a downtown de nuevo. Para entrar por el otro lado. Sabes que no voy a. Mira. Esta vez más. No me voy a tirar por la 9. No por la 10. Viste. Para que veas como es esto aquí. En San Clara hay buenas escuelas. En San Clara hay muchos latinos. Se habla mucho el español. Hay de nuevo. Para progresar aquí. Tienes que hablar inglés. Es parte de. Del progreso. Tienes que hablar inglés. Pero. Si hay tiendas latinas. Si hay personas latinas. Probablemente tendrán vecinos latinos. Y pues. Eso ayuda con. El problema del lenguaje. Vamos a tirar el número de la 10. Aquí. Vamos a la 10. Mira. A ver. Que tiene una lancha al frente. Si tiene lancha al frente. Esta se está vendiendo. Si tiene lancha. No tiene Humano Association. Porque en Humano Association. No te permite. Tener una lancha al frente. Aquí estamos en la 10. Ok. De nuevo. Enseñando a los diferentes vecindarios. Dale mijo. Yo voy a traer. Ajá. Ajá. Vamos a downtown. Se le dañó el aire acondicionado. Al Joe Móvil. Así que estoy. Hace un calor brutal. Y una humedad. Y aquí no es tanto el calor. Es la humedad. La razón que Florida se pobló. Tan rápidamente. Fue cuando encontraron. Descubrieron. O se inventaron. El aire acondicionado. Porque ahora se puede vivir. Pero antes era insoportable. Aquí la humedad es algo serio. Esos ojos con eso. Wow. Mira. Ese downtown. Allí lo es. Míralo allí. Downtown. San Claude. Ah, mira. Tienes un parquecito aquí. Yo no lo sabía. Espérate. A ver. Tienes un parquecito. Sí. Mira qué chulería. Esto es público. Esto puede venir cualquiera. Eso tiene. Fíjate. Eso me gustó. De San Claude. Que tiene muchas. Es bien familiar. Tiene muchas cosas. Para las familias hacer. Mira. Tienes un parquecito. Claro que sí. Mira qué chulería. Mira. Aquí tú vienes con tus hijos. So. Lo que te quiero decir con eso. Es que no tienes que gastar mucho dinero. Para disfrutar y divertirte con tu familia. Tienes el laguito. Tienes los playgrounds. Tienes. Hay muchos parques. Muchos lagos. Muchos ríos. Mucha manera de entretenerte. Sin tener que gastar mucho dinero. En el centro de la Florida. Ahora me está funcionando bien. Esta ballena me dejó a pie. Muchachos. Pero. Estoy. El mecánico me lo resolvió. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora no está. Con el fallo que tenía ahorita. Aquí estamos entrando a Downtown St. Cloud de nuevo. ¿Qué es esto aquí a la derecha? United Methodist Church. Esto es una iglesia de las grandes. Y a pie, a pie, a pie. Vamos a ver. Hay unos apartamentos. Ok. Aquí tienen el Chismes Place. María, qué bueno es oír gente. De nuevo que andé después de tanto tiempo con este silencio que había aquí. Esto estaba desierto. Ajá. ¿Qué es esto aquí? Fire. ¿Viste? Aquí estamos entrando otra vez en Downtown. Downtown. Ajá. Road to the town. Y creo que aquí en la alcaldía no. Es la otra. Más que lindo. Da gusto venir aquí. Fíjate. Pero hay una brisita. Mira. Esos son los apartamentos que te enseñé ahorita que se estaban alquilando. Aquí tienes un médico. Ajá. Y aquí está la alcaldía. Que fue donde empezamos ahorita el tour. Bueno familia, espero que este tour te haya sido informativo y que te haya entretenido y te haya ayudado. Yo me tiro todos los días y aprendo todos los días. Soy tu experto local. Llevo más de 44 años viviendo en Orlando, Florida. Y llevo más de 20, perdón, más de 30 años ayudando a familias a mudarse al centro de la Florida. De nuevo, te quiero ayudar. Te quiero bendecir. Guau, mira cómo está la motora aquí. Ja, ja, ja. Motorcycle parking. Ok. Ajá. Mi página para isoenorlando.com. Soy Joe Rivera. Y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga. Amén. Amén.